Mi nombre es Carlos Enrique Camey Rodas y mi cargo es Secretario General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De la temática que se va a abordar esta tarde, ¿cuál es la temática que más le interesa y por qué? Mire, hay muchas facetas de lo que se va a conversar esta tarde, pero siempre el tema de la mujer para nosotros como universidad es un tema fundamental. Igual que otros países hemos estado involucrados en ese tema y buscamos también una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de apoyo y también una gran cantidad de asesoría para poder salir adelante en esta tarea que tenemos enfrente, porque no es solo nuestra tampoco, sino que es una tarea que compartimos con otras instituciones.